¡Suscríbete al canal! 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 1800 y es el número más vasto que he visto nunca o sea, señor que coño está hablando de ustedes, entonces ahora yo ya automáticamente me denomino, si ellos me pueden meter mierda y criticar, porque esto es el periodismo especializado de videojuegos, será porque me puedo denominar periodismo especializado de videojuegos, así que por un lado, mi hermano dice que está de acuerdo contigo, en 4 horas se sabe si un juego merece la pena en muchos aspectos, o en 8 depende, pero es que es tan básico y nuestro CM también dice que hay juegos que saben que son una mierda en 5 segundos, eso es verdad, si bueno 5 segundos a lo mejor es muy poco, pero quiero decir, para analizar bien un juego no necesitas meterle 800 horas, ejemplo práctico yo le he metido como 2 horas o a lo mejor 3 al Toho 18.5, que Salva lo conoce y yo te puedo decir que me gusta de él y que no, o sea, quiero decir, ya está una review es algo subjetivo, no objetivo, no voy a decir la música tiene una base, no te voy a decir la música me gusta, la música no me gusta, me parece que acompaña, me parece que no si es objetivo es un análisis correcto, dicho esto la polémica vende, díselo a año con su vídeo de Xiaomi correcto, dicho esto y así ya, como aviso para las nuevas gentes que se nos pueden unir en esta cuarta temporada nosotros somos aficionados a las cosas con posibilidades y ganas de hablar de ellas nada más, aquí no hay otra cosa y si queréis meteros con nosotros, quizá al Twitter porque así nos dais impresiones correcto pero no verás en alto sí, sí quiero decir se pueden meter con nosotros yo no tengo ningún problema adelante de hecho el vídeo que más visitas tiene es un vídeo de Iñigo metiendo mierda sobre el Xiaomi mi smartphone está lleno de bilis hacia mi persona para que te plantees nuestro canal de YouTube tiene aproximadamente como unas 14k views en total en total vale, pues como 8k o 9k van solo de ese vídeo correcto solo de un único vídeo uno Xiaomi es basura no, no, pero el pavo en plan diciendo simplemente me parece que no tiene integración con no sé qué así que me parece que deja mucho que desear y la gente diciéndose es que no tienes ni puta idea Iñigo, es que no sé qué es que no has conseguido integrarlo pero se lo están diciendo un año después entonces a lo mejor Xiaomi lo ha arreglado y lo ha puesto sí, no tengo ni puta idea spoiler efectivamente no tengo ni puta idea esa es pero esa es porque está hecho para eso pero yo cuando hablo de algo hablo sabiendo, joder aquí el único que tiene papeles y es lo he dicho José no bueno, por favor por mi cámara ahora mismo en plan sí, bueno adiós muchas gracias por haberme pillado en gaming room en plan hasta aquí mi colaboración en plan adiós sí, adiós por favor aparte de que eso da igual o sea, quiero decir en fin es coña, ¿vale, gente? es joda ¿quién lo sabe? el único que tiene papeles en esta santa casa es efectivamente Borja Arbosa experto en derecho y la voz creo que va a ser degradado pero hasta ahora sí que era la voz más sexy de esta radio que nos dice hoy en gaming room voz no lo tengo preparado dale otra vez coño, tenía el twitch para leer el chat dale otra vez hoy en gaming room comentaremos lo acontecido en las últimas semanas incluyendo varias presentaciones de videojuegos y lanzamientos también tendremos secciones de noticias rápidas plagadas de compras de estudios y algo en que otro meme let's fucking go y puntito perdón puntito, puntito, puntito sí, porque no tenemos entrevistas let's fucking go let's fucking go vámonos contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom arroba euskadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante twitter escribiendo al usuario gamingroom barra baja ed también nos puedes escuchar en iVoox Spotify Apple Podcast y Google Podcast por si habéis vivido debajo de una piedra y no sabéis lo que es Cult of the Lamb explicación rápida ahora os la va a dar José que va a hacer su debut en la sección de noticias directamente en este programa con la primera o sea me la suda todo completamente dale pues bueno gente tenemos como primera noticia del día este juego que me parece la verdad bastante guay en plan lo poco que he visto porque no os voy a mentir he visto bastante poco pero lo poco que he visto en plan el trailer el estilo el diseño del juego a mi me ha molado y bueno eso que es un videojuego desarrollado por Massive Monsters y bueno distribuido por Devolver Light perdón Devolver Digital a lo mejor suena más si Devolver estoy un poco un poco fue lanzado el 11 de agosto hace ya casi un poco más de un mes está disponible para básicamente cualquier plataforma pero bueno yo lo digo Windows Nintendo Switch PS4 PS5 Xbox One Xbox Series XS lo siento no soy de Xbox vale lo siento mucho cuesta 22,99 euros en Steam y bueno eso Google the Lamb mete a los jugadores en el papel de un cordero poseído salvado de la aniquilación por un homenoso desconocido que debe pagar su deuda construyendo un grupo de fieles seguidores en su nombre básicamente bonito lore es un buen lore la verdad es creativo a mi me flipa la verdad ahora vamos a explicar más por qué y nada eso es un juego para gestión de recursos y un rock light de toda la vida y bueno y eso que las especificaciones que necesitas así mínimo recomendadas sabes pues un i5 de tercera generación 8 gigas de RAM y una GTX 1050 y vas volando no es mucho no es mucho también hay que decir que no es un juego que se especialice en tema gráfico entonces es bastante tipo cartoon las animaciones son muy limpias y puedes jugar a 60 frames sin sufrir en exceso y tampoco tampoco te va a exigir mucho más yo por suerte pude jugar a la demo y he visto mucho del juego tipo mucho así que es verdad que hay un cambio muy significativo en tema de apartado gráfico por ponerte el ejemplo absurdo con PC Next Gen de cara a la generación antigua o sea es bastante obvio pero quiero decir sí que es lo que podrías decir se nota más en juegos pues que reclamen más de gráficos como puede ser el cyberpunk como puede ser otro tipo de juegos si Borja hemos mencionado el cyberpunk pero pues en este juego en verdad también se nota mucho o sea al fin de cuentas sí que es verdad que el tiering el esto es mucho más común en generación antigua dice también tu hermano que bastante humilde a nivel gráfico la verdad que sí y sí que es una cosa que sorprende mucho el tema de la gestión de recursos con roguelite porque no es gestión de recursos de hola estoy jugando al high day mientras entrando en mazmorras no es que tienes que gestionar personas esa es la gracia tú lo que tienes es una secta se llama culto of the land por si no sabéis nada de inglés el culto del cordero técnicamente tienes que gestionar ovejas no no técnicamente no los animales pueden ser de cualquier tipo de hecho dato curioso ahora cuando hago la anécdota de Gaiska yo tengo una amiga que es Paola 97 que es Íñigo ponme la cámara aquella la persona que diseñó ese logo ese logo no se ve no se ve tío que sad vale hay un logo allá arriba que está impreso en 3D y lo diseñó ya xd lo diseñó ella y lo imprimió y lo hizo todo ella y así como un saludo desde aquí a Paola que lo pude ver en sus transmisiones y más porque se lo pilló y así pude verlo y la gracia de todo esto que hizo un capibara pilló un un que brutal un joder un fiel que era un capibara y le dije llámalo ok i pull up y se llama ok i pull up el capibara ok i pull up básicamente entonces esa es un poco la gracia del asunto tengo que interrumpirte tienes que interrumpir porque porque el hombre misterioso está con nosotros el hombre misterioso tienes puesta la mierda esta de abajo para poner que el hombre misterioso lo tenemos por teléfono el hombre misterioso me está llamando porque se siente defraudado no no se siente se siente interpelado así que el hombre misterioso por favor así que voy a ello no sé si le estás llamando no sé si te estás llamando o le estás llamando tú no no es que ha habido aquí un intercambio de llamadas buenas tardes hombre misterioso buenas tardes ¿qué tal está usted? bueno en medio de un viaje así que no sé en qué momento que te relajo de tu perfecto básicamente has sido interpelado por una cuestión Gaiska que es un poco cerdo está hablando de Cult of the Lamb y no ha tenido ni siquiera ni siquiera la decencia de mencionarte ni de decir que se lo recomendaste ni de pedir tu opinión nada de esto así que yo como justiciero de este programa te digo hombre misterioso cariño mío ¿qué te pareció Cult of the Lamb? bueno todo se ha dicho lo primero que hay que admitir es que yo no soy muy dado a los rock likes no soy demasiado habilidoso vale me pareció un juego que desde el apartado artístico es precioso la jugabilidad también me pareció muy entretenida creo que sabe mezclar muy bien dos mundos y solo hablo para que ninguno de ellos eclique al otro creo que es un juego que introducen muy bien tanto en el sector de Soundfield como en el sector de Rocklight a los nuevos jugadores y que lo basa de una forma bastante bien equilibrada desde mi perspectiva su nivel de dificultad normal es normal realmente y no como esta clase de juegos que te enfrentas que si eres un jugador que no tienes demasiadas experiencias y vas a ser un nivel normal quieres pegar contigo entonces en ese sentido no sé yo tengo muy buenas experiencias de de la yo tengo si 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 que tengo joder que si tengo hombre misterioso buenas tardes buenas tardes tengo yo que hacerle a usted una pregunta y es algo de lo que se ha quejado verdaderamente mucha parte de la comunidad y es como de difícil ves el tema de gestionar lo que vienen a ser los fieles los adeptos lo que tienes tú ahí en tu casita y tus cosas muy bonitas con el tema de salir de mazmorras porque ha habido gente que el simple hecho de tener que gestionar todo el asunto le ha hecho que no tenga tiempo no tenga manera absoluta de poder salir a por más objetos y a por más cosas mira en mi caso puntual me pasó todo lo contrario o sea cuando acabé la segunda mazmorra yo tenía toda la comunidad al máximo todas las edificaciones acabadas todos el culto creo que que es un cambio de chip lo que se presenta tú lo que vas es a un mazmorredo de roguelike y vas dejando detrás la comunidad que es un momento donde te sientes abrumado de que no te sobreviven los adeptos y de que no eres capaz de continuar yo creo que esa es un poco la dificultad que te presenta puedo no ser capaz de mantener dichos equilibrios si todo y se le fue la cobertura se le ha ido la cobertura no 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 vamos a ver si se recupera pero te notas no no ahí no se va no se va a recuperar pues nada esta ha sido la opinión salvo que vuelva a hablar mágicamente esta ha sido la opinión de nuestro hombre misterioso que no está le agradecemos que haya le agradecemos que haya participado le agradecemos la participación y de hecho muchas gracias hombre misterioso vamos a valorar una opción en la que pueda venir el hombre misterioso con máscara con chaqueta con choto y todo para que pueda mantener su identidad anónima un momento anónimo correcto esa es la idea vamos a valorar una opción en la que pueda venir para enseñarnos como es el juego el culto de Lamb y para hablarnos sobre el culto de Lamb así que desde aquí Inigo ponme mi cámara por favor muchas gracias muchas gracias al hombre misterioso por participar está volviendo a llamar está reclamando su sitio está reclamando su asiento no te has dado por satisfecho quieres terminar tu discurso no, no lo que no sé es en qué momento se quedó mi discurso no, no lo sé en qué momento no, pues básicamente tu discurso se ha quedado cuando dices eso lo de que tienes que hacer un cambio de chip para saber eso sí, sin más que hay que contextualizar es que al final tú tienes un farbill y un rockplay y tienes que llevarlos a los dos de la mano no puedes simplemente querer dedicar a una cosa muchísimo a otra y este juego lo que te presenta es eso si eres capaz de llevar muy bien el farbill vas a tener todo lo suficientemente desarrollado para que te sea más rápido más simple el rockplay y si te enfocas muchísimo en el rockplay vas a perder a tus adeptos o sea más que ser es una queja desde mi punto de vista es eso la dificultad del juego llevar el equilibrio pues muchas gracias queridísimo hombre misterioso por tu opinión y bienvenido oficialmente a la cuarta temporada como si fuese el hormiguero esto ha sido oficialmente el primer invitado así que gracias y esperamos verte por aquí pronto quiero aprovechar este llamado para decir que si en algún momento se habla de monkey island quiero ser invitado perfecto hombre misterioso que te parecería ser invitado con máscara y con chaqueta que te parecería ser invitado con máscara y con chaqueta para preservar tu identidad no no nuestras declaraciones en público no las hago perfecto brutal muchas gracias hasta la próxima Kari te quiero hasta la próxima chao con texto ya lo habéis visto correcto pues no mucho más que decir cult of the lamp está muy bonito tiene un lore de la hostia cambia cel chip ha dicho el hombre misterioso y lo vamos a usar como titular en el puto video de youtube con esto vamos para adentro también que más hemos tenido en estos dos meses tres meses largos esto lo dimos en directo esto lo dimos en directo esto lo dimos en directo que más hemos tenido en estos dos meses tres meses largos de verano anteriormente en twitch la gamescom 2022 el evento de apertura opening night live con jeff kegley se nos presentaron varios juegos queremos hablar de varios de ellos cual es la gracia como vamos a hacer esto porque se han presentado muchas mierdas entonces yo he recopilado unas cuantas de las que creo que son más importantes de mencionar o de hablar de ellas y como eh jose hola hola buenas tardes hola puede ser que no conozca varias de ellos pues vamos a ir haciendo un repaso vale entonces vamos a mencionar de un awakening el juego de la película sin más calisto protocol uno de los juegos que más espera la gente de next gen o sea es un juego en el que verdaderamente el gore está absurdamente bien hecho y la gente lo valora como como ni siquiera es que iba a decirte un alien no es como un alien pero algo similar como bien hecho ¿has visto tú algo de calisto protocol? tristemente no pues te voy a enseñar luego algo de calisto protocol perfecto la gracia está en tú supón por ponerte un ejemplo absurdo y la gente del chat que me corrija yo no he jugado a muchos juegos tipo miedo zombies esto si que es un survival en una nave en una nave en una nave sí tipo rollo rollo de space no sí sí rollo de space de hecho la gente lo compara con el de space ahí está pero yo te iba a comparar más bien a lo mejor no tan a lo vasto no tan de miedo pero si con un resident en el sentido del pve o sea quiero decir está muy bien hecho en el aspecto de lo que viene a ser el combate tienes monstruos o bichos o lo que coño sean más rápidos más lentos más grandes más pequeños más vidas esto ya te conoces sí mítico de zombies pero sí que está muy bien hecho yo creo el sistema de desmembramientos y demás es decir tú le puedes venir te viene un monstruo con un cuchillo en el brazo derecho tú le puedes quitar el antebrazo derecho y se queda sin cuchillo le puedes quitar el brazo entero y se queda sin brazo le puedes quitar la cabeza y sigue corriendo a ti le puedes quitar una pierra si te estás quedando y se va a dar pues le quitas una pierna para que vaya más lento y te da tiempo a recargar o sea está muy bien hecho el sistema de combate que se diga esa mecánica me mola hay juegos que la implementan que a mí me flipan de hecho en el Red Dead Redemption disparas a alguien o sea un NPC no en el online porque sería una burrada pero si le disparas a un NPC que tiene un arma en la mano se le cae eso me flipa yo soy muy enfermo para esas cosas te lo juro que me flipa pues nos ha dicho aquí tu señor hermano Íñigo que a él los juegos de miedo le dan miedo a mí también mira a mí también pues a mí no esa es la gracia entonces un poco o sea hay juegos que también lo implementan pero implementan de una manera mucho más sutil por ejemplo y no nos hace falta en plan decir no es juego el Black Ops 2 ya implementaban el tema de los zombies el tema del desmembramiento también hay que decir el Black Ops 2 es el mejor juego de la historia entonces no hay manera de combatir contra ello pero por lo menos para ponerte el ejemplo tú no podías quitarle el antebrazo o el brazo entero esa es la gracia y luego ejemplo práctico hay muchos juegos en los que el entorno digamos los peligros del entorno están hechos en contra de los NPC que se diga es decir tú ves una pared con pinchos pues es un poco obvio que le metes una patada y el pavo se pincha pero es que aquí también te afecta a ti entonces por poner un ejemplo práctico hay una escena en la que pudimos ver en el gameplay en la que tienes una especie de columna en medio de una habitación y esa columna es una trituradora entonces tú metes cosas a la columna y se trituran si tú te acercas demasiado se tritura a ti pero por partes tú mientras estás siendo triturado tienes control del personaje pues Warzone es otro juego de ese rollo que está muy bien cuidado en plan ganó gotilla el año ¿sabes? en plan el The Last of Us 2 o sea que que lo acaba de mencionar el señor DJ Pat por eso lo digo por eso lo digo correcto el The Last of Us 2 sí que es verdad que tal pero por ponerte el ejemplo el Black Ops 2 que no es nada actual también implementa este tipo de mecánicas vimos también algo más del Hogwarts Legacy ¿sabes lo que es el Hogwarts? el Hogwarts Legacy sí el mundo abierto con el que muy posiblemente mucha gente se va a quedar reflexionada es un wow de Harry Potter ya está sí es que esa es la gracia es un mundo abierto pero muy posiblemente la van a cagar porque la gente quiera aprovechar ese mundo abierto o sea no se están dando cuenta yo creo del peligro que implica darle a fans de Harry Potter un mundo abierto y aparte va a estar vacío que te cagas y van a decir pero qué mierda J.K. Rowling yo creo que ese va a ser el peligro sí correcto hemos visto también New Tales from the Borderlands brutal no han enseñado mucho la verdad ya pero mira yo soy fanático pero en plan fanático de verdad de los Borderlands me flipan tengo todos los juegos todos los DLCs todo en plan lo tengo en Steam todo comprado yo tengo en Epic todo gratis ni siquiera ni siquiera tengo ordenador para jugar lo tengo todo comprado para cuando lo tenga chaval disfrutarlo como un niño se viene Steam de Borderlands quién sabe si quieres quiño guiño pero eso en plan Borderlands para mí de lo mejor y todo lo que saquen para mí va a estar bueno yo no hablo desde la objetividad yo hablo como un fan empedernido de Borderlands va a salir bueno va a salir bien nos dice precisamente Daniel que tiene mucho hype pero que va a ser un bluff bastante potente tenemos también esto lo he metido porque me sale de los cojones premio al juego de PC más querido Metal Hesinger ¿por qué? porque lo merece vamos a hablar después de ello también Sonic Frontiers ahí es donde tenemos el peligro ¿cuál es la gracia de esto? han metido un personaje con un estilo cartoon a un nivel vasto no es el Sonic peludo no os preocupéis no os asustéis pero sí que es verdad que es un modelo 3D de un personaje cartoon en un entorno que está al nivel de Cyberpunk escucha escucha yo tengo un problema yo tengo un problema con este juego y es que yo antes era bastante fan de Sonic en plan tenía bastantes juegos y tal ¿qué pasa? que este juego me huele a un Sonic 2006 que te cagas ¿qué pasa con el Sonic 2006? que fue una puta basura o sea fue horrible en plan todo estaba muy mal hecho lleno de bugs los escenarios eran horribles la historia era una basura en plan de repente Sonic estaba con humanos por la cara en plan solo había pasado eso una vez en el joder en el de Mega Drive así sabes que era la polla o en el de ¿cómo se llama tío? en el de la Genesis el de la Genesis el Sonic de la Genesis para mí es el mejor Sonic del mundo pero es que me pones el Sonic 2006 es que me da un infarto y luego vienen con el o sea el de por ejemplo el de que se convierte en hombre lobo que se me ha ido el nombre ahora en plan a mí ese no me pareció tan malo como la gente lo pinta pero sí que es verdad que es un poco raro la verdad es de repente hombre lobo pero bueno me estoy diciendo el tema la cosa que el Sonic Frontiers me huele mal me huele muy mal y yo le deseo el bien ojalá sea un buen juego porque me encantaría tener otro buen juego de Sonic porque no hay ninguno bueno desde Sonic Generations bueno Sonic Mania ahora que lo pienso está bien en verdad sí en verdad sí yo tengo una cosita de gracia de comentar y es primero que te has equivocado en el nombre tal y como nos dice Salva desde Toho Spain no se llama Sonic se llama El Prisas y luego punto número 2 hay una cosa que la ha criticado todo Cristian nosotros vimos un trailer y luego hemos visto otro trailer unos meses después que ha sido precisamente el de la Gamescom ¿cuál es la gracia? Sonic es un modelo 3D de un cartoon metido en un entorno que está al nivel de Cyberpunk 2077 que para realizar va a ser jodidísimo solo lo primero lo segundo el mundo abierto tiene maneras de moverse digamos de manera rápida pues como es Sonic porque es puto Sonic pero es que el problema es que estás poniendo unos caminos que hacen que ese mundo abierto se convierta en lineal porque obviamente ese camino rápido te lleva a un punto a un punto al que tienes que ir para conseguir algo eso es lo primero y lo segundo que teniendo en cuenta la cantidad de cosas que hay se siente vacío de cojones o sea es un juego en el que tienes miniboses tienes enemigos por ahí que cargarte y demás y tienes bosses y aún así es que se siente vacío de cojones es que jamás he visto un juego que se siente tan vacío que puedes decirme tú por compararlo con algo Death Stranding el juego que más vacío se puede sentir del mundo es una persona andando en medio de una puta montaña y no hay nada y aún así no se siente tan vacío Mira, o sea, yo no entiendo la gente que por ejemplo se queja del Red Dead Redemption 2 En plan del gameplay de X, 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 el caballo, el caballo, joder, el caballo, X, X, X Pero luego juegan The Stranding y dicen Joder, que buen juego O sea, de verdad O sea, por favor, callarse un momento O sea, ok ¿Sabes? Literalmente sí Sí, sí Soy bastante fan del Red Dead Redemption 2 Y mira que me negué a jugarlo mucho tiempo Porque no tenía mucho tiempo para jugar, ¿sabes? Y sí, la verdad que eso es Es que se lo merece Es que perdóname Luego vamos a mencionar Under the Waves también Y God Simulator 3 que puto juegazo lo mejor de todo ni siquiera es el juego lo mejor es como lo anunciaron porque pusieron el mismo trailer primero pusieron el mismo trailer que pusieron en uno de los memes que se hicieron precisamente del juego el trailer es literalmente el meme del guatimulator eso es lo primero y lo segundo ¿tú has visto algún guatimulator 2? no yo tampoco Inigo ¿tú has visto algún guatimulator 2? ¿de qué me habla señora? ¿tú has visto alguna vez que hayamos hablado del guatimulator 2? yo solo sé de fórmula 1 ¿alguien en el chat ha visto un guatimulator 2? no correcto ¿por qué? si que hace el guatimulator pero aparte de eso nadie en el chat ha visto el guatimulator 2 no ¿por qué? porque está en el área 51 porque no existe correcto yo creo que al momento de lanzar el guatimulator 2 se cayó en plan por un backroom ¿sabes? en plan y se cayó en backroom y sigue ahí y sigue ahí es la gracia o sea guatimulator es el meme hecho videojuego entonces ¿qué mejor meme que decir pues me salta un número ¿por qué? pues porque me llamo iPhone bienvenidos a la vida o me llamo Windows también me vale guatimulator es literalmente metameme es literalmente el mayor metameme que existe ¿qué quieres decir tú de Red Tonto Monkey Island? que por cierto aquí no había que mencionar así es verdad llama al hombre misterioso por eso lo he dicho en plan hay que llamarle de verdad nuestro hombre misterioso mientras llamas al hombre misterioso ¿qué tienes tú para contar de Red Tonto Monkey Island? sinceramente poco en plan he dicho lo de Monkey Island porque me he acordado lo que ha dicho la persona misteriosa ha dicho llamarme cuando suena ¿has jugado alguna vez al Monkey Island? no no lo he jugado me siento inculto ahora mismo joder se siente inculto sabes de juegos de la Neon Genes pero en fin yo sé cosas que evité pero cuando yo me centro en algo tío te lo juro que me ha perdido su historia pero que te cagas o sea tú ahora me preguntas de los GTA flipas en fin muy absurdo yo de Red Tonto Monkey Island sí que he visto el trailer ya ha salido la canción luego diciendo que iban a sacar más cosas y más contenido y actualizaciones y no sé qué y sí que es verdad que le tengo muchas ganas muchas ganas por entender lo que significa el Monkey Island para pues eso sobre todo para la gente más mayor vamos a hacer ya de paso una llamada a alguien Miquel Carmona que no está hoy con nosotros eso también lo podemos llamar está en las charlas del Naukas pero pero que precisamente le tiene ganas al Red Tonto Monkey Island porque es un juego de su generación básicamente no por nada más no tenemos la llamada con el hombre misterioso no pasa nada pero también te digo que del Monkey Island hablaremos cuando sea el lanzamiento pero aún así le falta todavía un momento cabe mencionar que se ha presentado luego tengo que hablarte yo a ti José del Moonbreaker ¿sabes quién es Brandon Sanderson? sí el escritor sí vale si te digo que este pavo se ha liado con gente para sacar un videojuego hostia había entendido se ha liado se ha liado se ha liado a quien me ha corrido a la boca se ha liado que para alianzas el meme es el de salvador que lo tenemos en el chat pero se ha liado con una desarrolladora de videojuegos que honestamente no me acuerdo de cuál es para sacar Moonbreaker ¿qué es Moonbreaker? ahora es contra intento explicar contexto el Moonbreaker es un juego por turnos pero no es el mítico juego por turnos de mierda tipo Star Wars The Mobile no 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 como el Legion Week es un juego de turnos es mira pues de hecho te iba a comparar ¿por qué? te dirás el juego de Legion Week es una mierda concuerdo el juego de Legion Week es una mierda pero imagínate el mismo sistema de hexágonos en el suelo pero la gracia está en que tu juego por turnos es un juego en el que sería como un juego de mesa ¿un juego de mesa? como si tú como si tú tuvieses una estructura te has montado algo con Legos y tú tienes un juego por turnos en el que combates y te cargas el entorno es como una especie de ring que funciona por hexágonos y que vas combatiendo y mierdas moviéndote por todo lo que viene a ser el mapa por decirlo de alguna manera y te vas cargando el entorno eso y punto número 2 no sé qué nivel de renderizado va a necesitar la gráfica porque puedes pintar figuritas en el juego las figuritas con las que juegas las puedes pintar una cosa en plan ¿en qué momento a un escritor se le ocurre a ser un juego por turnos en vez de una novela gráfica? Brandon Sanderson quería participar en un Souls-like de la historia de sus videojuegos ojalá o sea de sus videojuegos de libros hostia sería la polla correcto eso es lo que pensamos todos entonces por qué coño está siendo un juego por turnos en hexágonos que pintas figuritas pues fuera coñas parece la turbopolla pero el punto número 2 es que cuando vi salir a Brandon Sanderson lo había anunciado allá por junio échale entonces cuando yo vi salir a Brandon Sanderson en la gamescon yo estaba en plan pero no no presenta al final lo que todos queríamos que presentase una penita no pasa nada pero cuando tengamos más info de Moonbreaker también nos la daremos luego tenemos también el Friends vs Friends y el Lies of P ¿qué coño es Lies of P? no sé me suena a la peli yo te diría que es algo tipo un Souls-like de Pinocho que brutal hostia puta la comparación fácil es Souls-like de Pinocho quiero ser un niño de verdad pues voy a matar una ballena creo que es la mejor posible descripción que se le podría dar al puto juego el tremendo spoiler de Pinocho que ha hecho no me la suda si no sabéis de Pinocho no tenéis infancia os falta infancia Pinocho lleva no sé cuántos años tío pero sí es eso pero con un contexto mucho más gore y mucho más turbio tipo ¿has visto el juego de Alice en el país de las monedas alguna vez? Alice in Wonderland sabes que es como una ida de olla absoluta pues es similar es similar en ese sentido o sea a mí me flipa cuando hacen adaptaciones de cuentos que son super family friendly y super para críos y todo esto cogen las historias reales de los putos hermanos Grimm y dicen vamos a hacer un puto videojuego de esto vamos a hacer un puto videojuego de esto es absurdo luego High on Life háblame de este porque me interesa imagínate un juego estilo cartoon pero con un 3D super trabajado tipo o sea Rick y Morty pero estilo 3D muy bien hecho en el que tu arma es el pepinillo de Rick pues es Rick pero en vez de un pepinillo en arma o Morty una de dos creo que es Morty creo que es Morty entonces sí básicamente es tipo es que no es Souls-like pero sí que es tipo contra voces y demás en First Person Shooter Doom de Rick y Morty ojalá ojalá no pero el gameplay que pudimos ver el gameplay que pudimos ver era tipo en una habitación cerrada tú tienes una superficie si te caes a la superficie te quedas en una especie de ácido y por lo tanto te morías y tu arma puede dispararle al boss o puede usar para hacer de grappler gun fuera coñas en plan fuera coñas con lo que ha dicho los panas de Touhou Spain que no sé quiénes son o la mucho gusto salvar 29 o la mucho gusto fuera coñas el universo de Rick and Morty tiene un potencial para hacer un en plan o sea un jubegazo que te cagas correcto son posibilidades infinitas o sea son infinitos universos yo puedo decir pues mira somos Rick and Morty vamos a pe bueno de hecho ya tienen un juego rollo Pokémon en plan con Morty yo lo juego soy la polla en ese juego por favor el que quiera comprobarlo le parto su madre y eso me encanta el contexto me encanta esto vale entonces esto es el High on Life que también lo vamos a hacer cuando lo tengamos Age of Empires 4 quieres comentar tú algo de esto porque honestamente yo lo siento pero para mí Age of Empires es bastante pero es porque a mí no me gustan los juegos de gestión te voy a pegar a mí es porque no me gustan los juegos de gestión soy una persona que juega al Call of Duty necesito frenetismo no hola tengo una aldea habla yo tengo una historia bastante graciosa con el Age of Empires es que toda la vida desde que era pequeño en plan a ver no toda la vida pero sí hasta que cumplimos 14 años jugaba en plan una vez a la semana con unos primos al Age of Empires 2 y el 3 y te preguntarás ¿por qué? porque no salía la polla en plan a ver yo Age of Empires 4 le tengo muchísima fe yo creo que va a estar muy bien en plan siempre la saga ha estado aquí siempre en plan altísimo en plan en cuanto a calidad en plan para los que nos gusta este tipo de juegos en plan a mí me parece que son la polla esto de crear de tu ejército ponerlo a farmar recursos que las partidas duran 4000 horas ahí me flipa bienvenido a League of Legends no 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 o sea el LOL se queda corto en plan si tú quieres una partida en plan en plan de alto nivel mi partida que me has adorado de LOL ha sido de una hora y cuarto mi partida que me has adorado de LOL ha sido de como dos horas y fue porque un hijo de puta no quería romper el nexo y como todo el mundo era malísimo y el único que era bueno se dedicaba a matarlos a todos y no dejar que los demás rompieran el nexo pues estuvimos ahí dos putas horas y yo me quedé y nadie se rendía exacto este mal mítico los dos míticos pringados que se necesita para para no rendirse están never give up no sé qué ya llegamos muy lejos hay que acabar tal y yo así en plan me quiero morir y ese fue uno de los motivos por los que he dejado el LOL no es como si no tuviese ordenador ni nada para poder jugarlo no no sé que me habláis yo lo he dejado en plan sanamente y por mi propia decisión sabes claro pero eso que The Age of Empires me parece que va a estar muy bien y apenas salga probablemente me lo descargue en plan pirata obviamente porque no tengo no 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 Euska Digital no fomenta el pirateo de videojuegos ¿vale? bien era bait era bait con eso con eso tú no lo entiendes tú no lo entiendes pero en nuestra jerga en nuestra generación que es la misma que la tuya pero aparentemente no decir era bait es automáticamente te salvas el culo era bait o sea a ti mira a ti a ti viene un policía viene un policía ¿vale? un policía policía tú tienes que ir a 50 por hora en una carretera estás yendo a 80 eso es entonces viene un policía y dice caballero sabe usted a qué velocidad le dices era bait y te piras y automáticamente te tiras de la monta ya está así funciona nuestra generación Francesco así funciona Francesco perdón Virgolini no, no se hace así no se hace así es la máquina más veloz de todo de Italia este silencio es porque ninguno de los tres estamos en condiciones de hablar ¿vale? esto es la turbopolla vale dicho esto ¿cómo coño seguimos esto para adelante? Gotham Knights ¿qué tienes tú que hablar? porque yo no sé de Gotham Knights no sabes nada de Gotham Knights ¿no has visto ningún trailer ni nada? sí, hemos visto el trailer obviamente porque he visto el evento pero no sé de Gotham Knights pues mira y me han puesto dos cinemáticas de mierda en la que sale gente y hasta no me han puesto más a ver, yo la verdad con este juego y con la y yo se sigue descojolando es que ha sido muy bueno o sea, ha sido muy bueno a ver con lo que yo he visto de este juego en plan tengo un problema grande y es que le han dado poderes a Red Hood ¿vale? en plan la gracia del personaje de Red Hood es que no tenga poderes y que sea un Batman pero en plan y está un poco chalao ¿sabes? pero bueno, eso básicamente va a ir de que Batman no está en plan Batman eso sí que lo he leído en plan Batman no está Batman ha desaparecido amigo no sé si es que estaba muerto que no estaba no me acuerdo ¿vale? ahora mismo no me acuerdo se ha ido con sus papis sí Marta, Marta y bueno, la cosa y eso que vamos a poder encontrar a Bad Girl a Bad Woman si no me equivoco a Nightwing a Robin Bad Girl Bad Woman sí, hay dos sí, efectivamente una es una prima de Batman si no me equivoco y otra es la hija del detective ya que lo has dicho tengo que hacerte una pregunta ¿qué opinas de Seahulk? pues mira yo soy bastante en plan de verme todo lo de Marvel sí, soy un poco de eso que llamarían un poco raro pero a ver tengo un problema con todas las series de Marvel desde bueno, no con todas Loki y Moon Knight me parecen top tier en cuanto a Marvel o sea de normal es bastante normalito pero en cuanto a Marvel me parece top tier en plan Loki me pareció muy buena luego Miss Marvel me cago en Dios o sea no puede ser que me hagan una serie de Miss Marvel es que de verdad o sea con lo fácil que es hacer una película bien hecha de una hora y veinte que no te tome nada de tiempo no, es Marvel tiene que ser como no sé 480 horas de película de película suelen ser dos horas y media en realidad sí pero eso en plan que las series de Marvel últimamente no me gustan nada y Seahulk solo estoy viendo por los cameos porque vas a ir a Daredevil y soy bien de fan del Daredevil de Netflix y como me lo caguen te lo juro o sea mira como diga algo como diga apenas en su primera parece algo como joder no te vi venir pues me voy a cagar en Dios sabes en plan en plan sí tío soy ciego voy a hacer una broma soy ciego esto es Marvel digital no se posiciona a favor ni en contra de ninguna creencia religiosa efectivamente perdón Marvel es una creencia religiosa no pero Dios sí es que me estoy cagando mucho en Dios creo yo ah bueno siguiente es que el digital no limita en que te puedes cagar correcto entonces proseguimos yo ahora me cago en un señor que se llama Hideo Kojima ¿por qué? porque el señor es un grande es un grande es enorme es tan enorme es tan enorme que ha dicho ah pues mi cerebro no me caga en mi cabeza porque soy Megamind de repente y aparte de videojuegos tengo que entrar al sector de los podcast oye ¿por qué no? porque nos jode a nosotros tenemos pocas escuchas ahora tenemos menos no creo que nos robe ninguna no va a ser por el bueno Hideo Kojima cuando quieras cuando quieras hacer una colaboración de podcast aquí estamos ¿vale? no o sea lo de que me cago en ti era bait ¿vale? era bait entonces cuando quieras hacer una colaboración de podcast ahora es cuando le dices ay ¿cómo se lo vas a decir si es japonés? no sé tío ya me te cuidaste yo algo ya me te cuidaste vale entonces ¿cuál es la próxima gracia? nos ha dicho NotMathSM que si no me equivoco es MAD del servidor de TodoJuezPen que tienen que frenaros me parece muy lógico pero ¿sabes a quién más tienes que frenar? a los fans de Pokémon porque acaban de sacar un coche mini con Pokémon en el que literalmente apenas tienes controles en el coche y lo que tienes es una pantalla para poder jugar pero espérame un segundo ¿esto tiene que ver algo con la noticia en la que vamos que es en la Gamescom? sí en la Gamescom han presentado un coche de mini de Pokémon no 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 que locura no si a la gente le decían no jugues al Pokémon GO mientras conduces ahora puedes jugar al Pokémon GO mientras conduces en tu coche de Pokémon en tu coche de Pokémon o sea no necesitas coger el móvil y jugar al Pokémon puedes simplemente jugar a Pokémon en el coche la gente antes muere atropellada por jugar al Pokémon GO la gente ahora voló 30 metros muere atropellada por Pokémon GO voló 30 metros sobre el aire para luego ser brutalmente arrollado por un coche del Pokémon declaraciones del coche Pikachu sí literalmente sí y yo volé de él y eso y eso y eso es un clip entonces ¿cuál es la gracia? la otra cosa graciosa el otro momento gracioso y es no te preocupes es un mini de arrollarlo lo arrollas tú a él no él a ti a ver un mini un mini de los más pequeños pesa 1500 kilos sí pesa 1500 kilos pero es enano y su aerodinámica es un poco una patata sí pero pesa 1500 kilos a ver una vaca puede llegar a pesar de que sé y si le tira una vaca encima al mini ¿qué pasa? 400 kilos pero como una vaca te pegue te revienta ¿sabes que las vacas matan más personas al año que los tipos exacto exacto o sea a eso me refiero que tú vas cayendo por ahí una vaca va corriendo y te pega o sea cagaste o sea ya está entonces ¿cuál es la gracia de todo esto? pues que eso coche de mini ¿por qué? pues porque le apetece lo bueno lo que sí que me gusta es que han implementado el sistema de Tesla los faros Íñigo ¿se dice faros o focos? en los coches focos focos vale pues los focos del coche los focos del coche tienen un predictor ¿what? tienen un predictor ¿what? entonces te vas a te vas a un frontón metes el coche en un frontón te pones contra la pared del frontón y tienes un predictor y juegas al Pokémon ¿no? juegas al Pokémon o te ves en una película me da igual bueno a ver esto me recuerda a una noticia que tengo que dar luego en plan sí no te preocupes no te preocupes por favor quedaros porque vais a flipar otra cosita más porque vamos de tiempo un poquito jodidos de Outlast Trials algo a lo que si no lo tienes ganas sí le tengo ganas aunque en realidad mira solo le tengo ganas por el nombre porque Outlast en plan es una muy buena saga en plan nunca me acabé el 2 porque sinceramente o no tenía tiempo o simplemente no sé era muy malo y al final no acababa pero el 1 el 1 lo jugué como un enfermo o sea que lo pasé en difícil y todo no hice el el reto este que había de hacerlo sin baterías sí no lo hice pero ojalá por llamamientos aquí del señor José yo he de decir muchas veces para que os enteréis del sistema vale la gente que hace reviews de videojuegos acá yo entre otros no somos dios en videojuegos entonces sí hay situaciones en las que no te puedes pasar un videojuego y haces la review sin pasarte el videojuego porque no te lo puedes pasar vale entonces ejemplo práctico después de sufrir porque yo he sufrido me he pasado este verano el el joder no me acuerdo ni del nombre tío cago en la puta sí no no es un juego periodista no periodista el juego por favor que alguien me busque como se llama porque no me acuerdo es un juego que está en el game pass de Xbox que eres un cuervo y tienes que ir quitando almas a la gente y no sé qué para poder sacarte el tema del asunto es un es un roguelite sí creo que es un roguelite no sé qué hay en el game pass solo CDPS Plus Premium y que es una estafa pero aún así lo he comprado lo tengo es el Death's Door has dicho para sacarse un tema del asunto no sé cuño he dicho saca un clip de eso y así lo ves entonces la gracia el Death's Door ¿cómo se llamaba? Death's Door Death's Door la puerta de la muerte es un juego precioso ¿cuál es la otra cosa buena? gente los juegos no tienen que ser triple A de 60 horas y haberle metido 84 horas con todos los DLCs para pasarlos al 100% no me he pasado el Death's Door al 100% con dos walkthroughs porque no era capaz de pasármelo lo siento no hay mapa o sea no hay mapa porque es lo que es es lo que es no hay mapa es un roguelite no hay mapa y conseguí pasarme no hay niveles de dificultad tampoco la dificultad es el estándar te joder entonces me lo conseguí pasar con dos walkthroughs al 100% en 13 horas y media y es poco entonces sí le he metido más horas a este juego porque me ha gustado pues es lo que hay no hace falta jugar a todo 834 horas para pasarlo y poder hacer una review no señores yo podría haberos hecho una review del Death's Door a las 4 horas de haber empezado a jugarlo ya está y luego lo último que sí que lo vas a comentar tú Dead Island 2 Dead Island 2 mira el 1 a mí juegazo de zombies en plan a mí me flipó el 1 o sea lo tenía un primo en su casa me acuerdo que todos lo tenían mis primos porque yo era más pobre que la mierda pero eso en plan cuando lo jugaba tío me lo pasaba de puta madre las mecánicas que tenía eran increíbles y no sé como tal la premisa del juego a mí me flipó aunque sé que hay alguna peña que está en plan como cabrada con el Dead Island 1 no me acuerdo por qué sinceramente pero en verdad el Dead Island 2 sí que ha estado muy bien o sea el público lo ha cogido muy bien el público lo ha recibido muy bien de base ¿te gusta ser uno o no? ya han explicado las mecánicas del 2 ya han explicado el pv ya han explicado cómo está hecho todo el trailer es absolutamente la hostia y han dicho eh oye que esto que esto está guapo incluso yo que no he jugado al Dead Island 1 y que lo único que sé ha sido por oídas he visto el 2 y he dicho hostia puta esto está muy bien hecho y bueno ahora como la siguiente noticia de hoy que bueno como tal como la siguiente noticia de hoy que va a ser la turbopolla vamos a hacer un ligero como siempre corte en medio let's go algún día hagáis que aprenderás a hacer esto de forma en la primera la primera la he hecho bien pero es que ahora no he hecho yo el cambio no no si la primera la he hecho bien no la primera la he hecho bien bueno hacemos el corte entre noticias y noticias fam fam vale dale y pues bueno como nueva noticia de hoy tenemos una noticia que en realidad el guys carasco la ha puesto por puro fanboy en plan porque es bien de fanboy mirale mirale poned la cara por favor mirale le he robado la noticia la iba a decir en el principio pero es que dije joder me da pena decir solo una no sé igual la gente me quiere escuchar igual no igual si no queréis me voy aquí no pasa nada si te queremos escuchar habla por favor gracias y nada y eso no te queríamos escuchar al principio cuando tenías una cinta en la boca ahora sí vale tío vale pero eso el metal hillsinger vale de que va este juego pues bueno guys carlos sabe de sobra mirad la polla está tan desgrada cabrón pero eso en plan es básicamente un doom en plan pero que va al ritmo de la música y me flipa la música que han puesto y la ambientación del juego la ambientación del juego es básicamente literal o sea es lo más gótico mismo que te puedas imaginar en plan metalero que te cagas o sea es increíble en plan vas matando demonios ahí todo guapo pero demonios en plan como a mi me mueran más estos que los del doom incluso es que los del doom son como muy caricaturas al final pero es que estos están todo bien hechos los modelos 3D y todo me flipan como se dice el ritmo del juego a mi también me encanta en plan lo poco que he visto es absurdo luego te voy a poner el puto gameplay Carmona ha jugado en plan la demo si no me equivoco he jugado a la demo spoiler he jugado a la demo es que te lo tengo que robar te voy a robar una cosa especificaciones recomendadas no mínimas recomendadas un i7 de sexta 8 GB de RAM una GTX 1060 para jugar a 60 FPS a Full HD lo he jugado con mi portátil un i5 de octava y una 1050 16 GB de RAM tiraba en altos a 60 FPS en altos bueno 60 unos 50 estables es un juego brillante es que es brillante fíjate yo tengo una cosa yo tengo una cosa y es que a mi ya desde que he aprendido a jugar en ordenador y demás lo jugué con mando pues porque solo se podía jugar con mando en ese moto solo tenía soporte para mando entonces la gracia está en lo jugué con mando si que es verdad que con el joystick es mucho más jodido moverse apuntar y no se que y en un juego en el que tienes que tener tanta precisión porque te empiezan a aparecer muchas oleadas de monstruos tienes que saber apuntar a cabeza para hacer remoto de música la cruceta que tienes no es una cruceta no es una cruceta es un punto en medio y tienes dos triangulitos a los lados que cada vez que un BPM pasa se iluminan van pasando como en el jazz dance cuando pasan abajo las poses y cuando pasan justo encima de la línea es como tienes que hacer la pose lo mismo entonces es muy fácil realmente y aparte obviamente las armas tienen cadencia como para poder ir al ritmo de la música escopetas pistolas dobles lo que te salga de los cojones ¿cuál es la gracia de todo esto? incluso a mi que me estresa cuando hay muchas cosas en pantalla cuando tengo muchos monstruos es absurdo el nivel en el que no mueres tienes 400 personas delante pero no mueres ¿por qué? porque si haces los disparos mal haces como 60 de daño en plan si no los haces a ritmo haces como 60 de daño si lo haces bien haces como 3500 a cabeza porque si ¿cuál es la gracia? si tú no matas al monstruo de una hostia que habitualmente no lo matas de una hostia tienes la E cuando le das a la E te hace un ultra mega dash hasta donde dé el enemigo te da igual donde esté haces un ultra mega dash que te sirve para liberarte de los que tienes delante le rajas por en medio y te curas entonces haces eso una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez y te curas tornado y ya está o sea no puedes morir es inviable y en fin y eso ya voy a deciros en plan los detalles técnicos como tal ahora ya hemos hablado un poco y pues bueno eso que es un FPS que fue lanzado de hecho ayer mismo en plan el 15 de septiembre brutal por cierto y zapillarlo tipo ya tipo ya y bueno fue desarrollado por The Outsiders por cierto no le he puesto treta pavos en Steam y distribuido por Fancom bueno su música como ya he dicho es bien de metalera que te cagas pero es que es como el Doom a mi el Doom me lo ponen con Lofi y me muero aburrido es que si no te mueres en el Doom también también sí y bueno y eso está disponible para Play 5 Xbox Series XS y Windows sería un crimen jugar esto en la generación antigua sería un putísimo crimen esto sí que es verdad o sea lo siento pero es un putísimo crimen yo de por sí no soy fan de jugar este tipo de yo no soy fan de jugar FPS en Play ni en Xbox me parece lógico y fíjate que le tengo como 58 horas a Black Ops 3 en Play 4 no puedo tío o sea es que me compré el Rainbow para nada porque en plan en PC soy Dios pero es que en la Play soy malísimo no puedo apuntar es imposible es imposible es muy complicado también os digo una cosita y es hay una cosita muy graciosa y es el multiplicador obviamente todos sabemos que en un juego como el Ultra Kill spoiler el Doom de polígonos que todos conocemos que es impresionantemente gore para ser polígonos que tienes dos multiplicadores ¿no? entonces en el Ultra aquí tienes multiplicadores y cuanto más multiplicador nombres más raros y cosas vale aquí también tienes multiplicador por 2, por 4, por 8, por 16 ¿cuál es la gracia? cuanto más subes la base tiene más instrumentos en el por 16 es cuando desbloqueas la voz la voz la voz entonces tú empiezas en plan super suave con un BPM que te sirve para identificar cuando tienes que disparar es algo que está muy marcado o sea no os asustéis porque os pongan canciones de metal en las que es imposible identificar el BPM lo vais a tener ultra marcado tipo muy marcado de hecho ni siquiera vais a tener que mirar la cruceta lo vais a hacer de manera instintiva la cruceta de hecho es opcional puedes ponerla o puedes no ponerla yo la tenía puesta todo el rato pero puedes ponerla o no ponerla apenas la usé es simplemente escuchar y pam 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 si se os dan bien juegos como el Piano Tiles el bueno el Beatstar el de Supercell si se os dan bien ese tipo de juegos el tema de música soy arítmico no hace falta saber mucho entonces para mí honestamente es absolutamente impresionante os lo recomiendo 100% y si decís es que no sé si va a gustar si no son 30 pavos no sé qué primero podéis compraros y devolverlo y segundo hay una puta demo que hacéis que no os la habéis descargado ya coño id a jugar el puto juego coño siguiente y bueno nada eso ya está en plan no hay mucho más que comentar en plan lo de la cruceta reactiva el ritmo de la música ya lo has dicho es tremendo juego y jugarlo ya conclusión dicho esto que juguéis al puto juego coño que tenemos más presentaciones ¿por qué? pues porque de eso se basa el verano lo siento mucho gente nintendo direct un poquito ha dejado bastante que desear diría yo los nintendo direct habitualmente son de 20 minutos este ha sido de 40 minutos bastante zzz sí salvo que no ¿por qué? tuvimos zz si duró 40 minutos pues como unos 30 minutos de eso fueron zz pero lo que no fueron zzz fue pikmin 4 bayonetta 3 y correcto the legend of zelda tears of the kingdom si vivís debajo de una puta piedra breath of the wild 2 eco what? correcto yñigo entonces yñigo vuelve bajo una piedra ya está solucionado no sabía no sabía que iba a salir la secuela no sabía que la gente lleva un año esperando el brozo de wild 2 y segundo como te he dicho el título ya no sabías que era el puto brozo de wild 2 no sabías que iba a salir el brozo de wild 2 ni puta idea la gente lo lleva viendo como si no no eras el fanboy de nintendo de aquí sí él se supone se supone el próximo programa traeré la camiseta de mario para que se vea en qué team estoy yo ya está pues ya veo en qué team me he visto en el celda yo creo que es mucho mejor que el mario con todo respeto son géneros totalmente sí en verdad sí o sea sé que son distintos pero o sea no sé me refiero o sea no sé a lo currado que está sí pero es como es como cuando viene a la gente y dicen no yo prefiero car of duty yo prefiero battlefield hombre son de verdad pero bueno la gracia la gracia de todo esto sí ha salido brozo de wild 2 y lo gracioso fue que cuando salió todo el mundo sabía que era o sea porque salió con unas cinemáticas y tal que dejaban un poquito de entender yo lo vi en una de las porque para que se desee la idea por si no habéis visto nintendo direct salieron unas paredes tipo egipcias de esta en la que tienes grabadas cosas pues eso y salió el bicho este duende de orejas largas de los cojones de el brozo de wild de cuyo nombre no me acuerdo porque no jugaba brozo de wild básicamente pero aún así no 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 el de orejas largas el monstruo ah dale el monstruo el monstruo pues salió grabado y yo en plan es el brozo de wild 2 y yo estaba viendo esto con salvo en discord y él en plan na no a ver no o sea no creo que y yo en plan es brozo de wild 2 es puto brozo de wild 2 y entonces fue cuando salió link y todo el mundo en plan así que correcto entonces ¿cuál es la gracia? eso brozo de wild 2 ya ha salido ya se ha anunciado ya está silkson siguen siendo los padres brozo de wild 2 ya no otra cosita pikmin 4 yo honestamente no sé nada del juego y no sé si quiero saberlo porque han hecho un poco como el sonic un entorno muy diferente a como están hechos los personajes todavía está en early todavía está muy en early los pikmin suelen ser así en plan el entorno es un poco más realista el entorno es un poco más realista que los personajes a mí eso no me parece tan malo es que yo la diferencia la he visto demasiado vasta o sea quiero decir lo que con el entorno es más realista que los personajes literalmente estoy yendo al pikmin go que no se llama así pero me da igual tipo pokemon go pero de pikmin es un poquito xd también se ha presentado bayoneta 3 porque bayoneta que guay en fin se supone que la w palabra está censurada en twitch pero como nadie nos ve y nadie nos va a denunciar pues me la suda la palabra w está hay mazo palabras maneras en twitch luego te las digo o sea me imagino algunas pero la w palabra la w palabra también está what the fuck y la h palabra juzg también también la h palabra esa la h palabra la otra ¿cuál otra? g ah también la palabra h e n vale sí comprendes la g tailandesa sí vale también aparte por mencionar se presentó fire emblem engage story of season of wonderful life que es para que os hagáis la idea animal crossing pero mal octopath traveler 2 que es para que os hagáis la idea subnautica pero mal juego de música de final fantasy por su aniversario que spoiler es para en fin darles fanservice a los de final fantasy y fanservice a los de final fantasy yñigo se ha añadido el golf al nintendo switch sports bien final pero ahora el golf el golf es online bien golf online en el nintendo switch sports eso igual me la suda también se ha presentado y esto sí que es importante el resident evil village y tú dirás una nintendo switch no puede tirar el revillage cloud version o sea hay que jugarlo vía streaming sí hostia pero eso es una mierda lo es porque se va a ver como el culo correcto yo tengo el pc se va a ver bien se va a ver bien precisamente porque está en cloud lo que vas a ver va a ser con un delay de la hostia no por eso digo en plan yo tengo el pc por los premium en plan este que todo el mundo dice que es una estafa y tal yo lo tengo porque no me voy a comprar 7000 juegos que puedo tener en plan pagando 15 euros al mes he jugado el marvel's spiderman al rev de redemption 2 a la assassin's creed valhalla toda esta mierda lo he jugado y no he tenido que pagar 60 pagos por cada uno o sea la gente dice que es una estafa porque tendrá todos los juegos ya pero yo no la cosa que te permite jugar en plan vía streaming y te lo juro que si no tienes un ping de la nasa vas a ver todo pixelado horrible va a tener un bienvenido a stadia cuando salió joder stadia stadia era una puta basura a ti te ha tú sabes lo que es amazon luna no eso ya no correcto porque no sabes lo que es porque es stadia pero no o sea vio la luz pero no ha servido de nada básicamente stadia pero de amazon de hecho si es stadia de amazon entonces cual es la gracia el revillage sale para también o sea google stadia y para luna pero nadie conoce luna porque luna fue un putísimo fracaso porque dijo a la gente esto es el futuro cada cosa que dicen que es el futuro acaba siendo correcto una puta mierda como los nfts básicamente como las pizarras esas táctiles en las aulas de clase correcto que acaban los títulos de todo el rato ahí está ahí está vamos que indica el sistema educativo te ponía en plan te ponía en plan si bueno vamos a seguir y de repente hacían así y la mierda se iba como por aquí y cuando y lo mítico de no espera mira es que jose tiene pizarra táctil lo mítico de calíbralo jose calíbralo calíbralo la pizarra táctil espera tío ¿por qué? no pero cuando tenías que calibrarlo cuando tenías que calibrarlo que era muy gracioso en mi cámara pues tenías que calibrarlo imagínate que tenías aquí tienes una pizarra el material el malatín el malatín cuando tenían que calibrarlo que era lo más meme de todo era cuando tú te venías arriba porque perdías 8 minutos de clase porque tenían que dar lo de calibrar y como la pizarra era enorme y estaba como hecho con el culo tenías que hacer como una vez cada dos días o algo así y tenía que venir la profesora y hacer puntito aquí puntito aquí puntito aquí puntito aquí y tú dirás vale así está muy mono sí pero es que en una pizarra que tiene como 3 metros 4 metros de largo tenía que ir de un lado a otro en plan y luego tenía que cerrar volver a abrirlo cuando salías toda la pizarra con los rotuladores los rotuladores iban como en el culo funcionaba todo mal yo os digo una cosa yo viví vivo con los proyectores muchas gracias la primera implantación de aquello en el colegio en el que yo estudiaba no sería la primera ni la última vez en cuarto de la ESO o sea yo hice 3 cursos más allí en cuarto de la ESO era la de Íñigo ayúdame con el proyector Íñigo porque no funciona Íñigo como proyector en pantalla Íñigo dame una regleta de enchufes y yo ¿qué? ¿qué me están pidiendo? literalmente yo en ingeniería informática algunos profesores sin saber encender el puto proyector así vivimos de verdad yo soy fan de verdad yo soy porque aún así donde estoy yo ahora tienen una putada es que tienen que bajar un proyector para que el proyector se vea o sea tienen que bajar tipo la lona blanca cuando yo donde yo hice bachillerato lo que teníamos era un proyector y una pizarra blanca entonces lo que hacía es encender el proyector y se proyectaba en la pizarra blanca y ya está pero no ahora tienen que andar claro ¿cuál es el problema? cuando baja la lona blanca te queda hueco como en un cuarto o una quinta parte de la pizarra de tiza entonces tienen que bajas lona sí mira estás viendo esto espérate que ahora voy a subir la lona para poder proyectar el proyector sobre la pizarra y poder escribir encima y yo en plan ¿para qué coño tienes una lona? ¿para qué coño tienes una lona? a ver ¿para qué? quiero decir la realidad virtual es el futuro os digo ¿tú crees Borja que yo voy a poder en un futuro ponerme unas gafas de VR y desde mi casa estar sentado en clase viendo el proyector así? ojalá ojalá eso ya se llama Zoom no pero el Zoom es una cámara yo quiero un entorno 3D yo quiero poder llevar un avatar de Naruto ¿vale? que me consuelve un avatar de Naruto y diga ¿qué coño eres tú? si alguien se preocupase y pusiese dinero de una puta vez en los problemas del sistema educativo que no son putas pizarras no vamos a seguir hablando de esto que guay vale entonces tengo que remarcar porque hemos dicho los juegos que merecen la pena y los juegos que no merecen tanto la pena ahora tengo que decir los juegos que no merecen tanto la pena pero que me hacen mucha puta gracia que se llaman Bob Esponja de Cosmic Save es ahora es cuando te digo lo cómico el Bob Esponja se presentó en esta presentación de videojuegos aproximadamente vamos a poner vamos a hacer como jugadores de LoL minuto 12 ¿vale? más o menos minuto 12 pues en los primeros 12 minutos era el juego que mejor se veía de todos o sea el que mejor calidad gráfica mejor aspecto tenía de todos ¿cómo es? ¿cómo es? me ven una piña debajo del mar Bob Esponja su cuerpo sobre el cine estallar Bob Esponja bueno ya ya me callo ya está ok entonces ¿qué más se presenta una vez? muchas gracias fitness boxing y tú dirás vale hasta aquí todo bien ¿qué coño es esto? ¿sabéis los míticos juegos japoneses estos de mierda en los que tienes que pisar las flechas del suelo para bailar y en la pantalla te aparecen mientras van subiendo? pues eso es la polla pues imagínate eso pero en vez de pisar unas flechas en el suelo tienes unos botones en el mando y cuando le das al botón de manera correcta pegas puños al puto aire porque sí por cierto hablando de fitness Íñigo ¿qué tal te fue con tu Rick Fint Adventure? ja siguiente hizo hizo una sesión del Rick Fint Adventure acabó tan cansado que dijo nunca más joder de hecho no es verdad pero de hecho está un poco muerto de asco está un poco muerto de asco Íñigo dale vida al Rick Fint Adventure te debería entonces ya está con esto vamos a cerrar pero 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 vamos a cerrar esta noticia vaya pero no el programa pero pero sin antes no sin antes decir Nintendo ¡saca el puto Simpson! ¡coño! Nintendo no los denuncies por favor para seguir con todo el tema de las presentaciones esta noticia es a petición de salvador 29 pero sí perfecto para seguir con todo el tema de las presentaciones vamos a hablar de un poquito de hardware que se presentó durante las últimas semanas se ha presentado la serie Ryzen 77 Íñigo por favor la serie 7000 de AMD que es una nueva serie de procesadores con una arquitectura Zen 4 specs máximas de hasta 5,7 gigahercios fabricadas en 5 nanómetros ¿vale? el más tocho van a ser 16 núcleos 32 hilos va a implementar el nuevo tipo de RAM DDR5 Gaiska me ha puesto en el guión una tabla que Dios sabe que no veo porque no la veo mira pues va a ser muy fácil estoy cego así se presentan 4 procesadores básicamente los 4 requieren gráfica dedicada pero estamos hablando de 16, 12 8 y 6 núcleos y cada el doble de núcleos así que tirando para y un turbo de 5,3 5,4 5,6 y 5,7 gigahercios ¿vale? a la venta 27 de septiembre por los módicos precios de 300 400 550 y el de más caña el 7.950x 700 dólares ¿qué dices tú? ¿hay tanta diferencia entre el 7.900x y el 7.950x? aparentemente sí a mí me ha hecho sus números de los que no me fío una puta mierda así que los he puesto pero si quieres decirlos todo delante yo no los voy a decir pero también tengo que deciros una cosa y es que sumando TDPs ya os podéis ir agenciando una fuente de alimentación de 1.600 vatios porque el tope de gama son 170 perdón putísimos vatios de potencia y luego si os pilláis claro para ese tope de gama necesitáis también el otro tope de gama una 3090 estamos hablando ya de una cantidad de vatios absurda si no quieres hacer cuidado de botellas y también te digo ojo al precio de las madres también porque tiene que ser de DR5 eso es entonces ahí va a subir mucho además las memorias de DR5 si no recuerdo mal llevan gestión de energía lo cual las encarece todavía más esto va a ser muy caro eso si siendo AMD va a ser muy tocho sí pero ya estamos escalando precios también va a ser mucha temperatura muchas gracias escalada de precios vinculada a la inflación pero eso lo sabemos todos quiero decir a fin de cuentas yo me echo ya muchas veces porque me hace mucha gracia mirarlo simplemente yo me echo ya muchas veces el PC más tocho que podría encontrar sí correcto en páginas de estas de las componentes yo me echo ya el PC más tocho que podría encontrar y rando a los 4000 pavos alrededor o sea una 3090 Ti procesador más gordo que puedes encontrar que yo lo siento mucho pero para mí sigue siendo el i9 12900KS lo siento eso unos 64 gigazos de RAM porque con 32 ya te quedas corto para esa puta bestia y dos teras de SSD o sea no está nada mal quiero decir no está nada mal pero pero es que es muy gordo o sea quiero decir tú planteate una cosa cuanto mayor sea uno de los componentes cuanto más alta gama sea uno de los componentes el resto también tiene que serlo y hay algunos ya como esto que lo acabáis de ver que ya solo admiten cosas de nueva generación es decir el DDR4 ya no te lo admite el DDR4 está a un precio asequible barra decente pero el DDR5 no esa es la gracia entonces tienes un procesador que acepta DDR5 la RAM DDR5 está cara de cojones las placas base que te aceptan este procesador y el DDR5 están caras de cojones un M2 PCI Express 4.0 que va en pack con eso está caro de cojones y la 3090 a ti te pueden salir como 2.100 pavos venga te cuento en la vida está cara de cojones gracias todo está carísimo entonces si algún día maré un PC de cojones sí cuando ocurre y tenga dinero para ello una casa y muchas cosas hasta entonces seguiré trabajando con PCs de gama ¿sabéis cuánto llevo ahorrando para mi PC? ¿como unos dos meses? aparte quitando eso quitando esos dos meses que son ya de ahorro absoluto en plan de que no me compro nada fuera de casa en plan nada o sea contexto aparte de encarcelar a José somos amigos para que todos conozco su vida personal pues eso en plan que llevo en plan estos dos meses que no me he comprado absolutamente nada o sea hoy llevo 15 pavos pero porque ya tenía ganas de salir un poquito de fiesta un poquito de alcohol soy mayor de edad soy mayor de edad es mayor de edad es mayor de edad vamos a marcarlo ¿por cuánto? en plan ¿cuánto tiempo llevo? por un día más que yo un día más que vaisca así que ese niño ese de ahí es un niño ese hombre de ahí es un niño sois asquerosamente jóvenes y tú eres asquerosamente viejo efectivamente y vamos con las noticias rápidas o no antes que termine su contexto que llevo como 3 años ahorrando para un puto PC y sigo aquí tirado y le estamos intentando hacer el menor presupuesto posible en plan lo mejor de lo mejor dentro de lo menor de lo menor de precio entonces está complicado te puedo hacer una recomendación vital te recomiendame búscate un sugar daddy o en su defecto que te financie tu familia tu padre tu madre algo ahí ya te estás ahí ya te estás metiendo en terreno pantanoso ya 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 pero bueno si me consigues un sugar daddy yo no me quejo no 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 vamos a pasar de este momento no 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 Vamos a hablar de los Sims Y vamos a Daros un poquito De contexto Para que podáis descansar De nuestras gilipolleces Para los hemos dado Este par de segunditos De más Los Sims gratis ¿Cuándo pasarán A ser free to play? El 18 de octubre De este nuestro 2022 A partir de las 7 de la tarde ¿Van a colapsar Todos los servidores? Sí No Van a colapsar Absolutamente Todos los servidores Pero me la suda completamente Porque podréis hacer Como en Epic Con el GTA V Y pillarlo simplemente Al día siguiente Cuando la gente Ya se haya cansado De intentarlo Free to play Es free to play Free to play Es free to play Y significa que EA Te va a cobrar Exactamente lo mismo Por el resto de DLCs Y actualizaciones ¿Por qué EA Pondría un juego gratis? No tiene sentido EA ponga un juego gratis Es que yo Siempre veo que Cualquier cosa Que quieras hacer Por ejemplo Yo que sé Trabajar Va a ser Más o menos sí Más o menos sí Yo he jugado a los Sims En plan Cuando lo pusieron gratis Porque no sé Me mola ese rollo No sé Yo soy muy de jugar Juegos tranquilos Bueno Depende A veces me entran Las ganas de Doom Jugar juegos tranquilos Metal Hellsinger Pero eso En plan Que más que nada Te ponen Los hijos de puta Tienen muy 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 poca ropa Metida para tus Sims En plan En el juego base Ya O sea que si quieres ropa guay En plan Que tú dices Esto está guay 300 euros Es que sea Escúchame compañero Yo te digo una cosa Los Sims 2 Son casi Casi lo mismo Que los Sims 4 Pero lo puedes piratear Porque no pasa nada Esca digital No se cuestiona A favor del pirateo De videojuegos A ver Quiero decirte Que tienen ya 10 años Me la suda No se piratear Creo que tengo La mitad De los Sims 2 En mi casa Es verdad Los Sims 2 En cuanto a contenido Es bastante parecido Tiene algunas cosas Mejor optimizadas Y todo Es que es una saga Que no ha avanzado No ha avanzado Porque que vas a meterle Más a la vida Yo creo que precisamente Esa es la gracia He hablado puesto gratis Para que la gente diga Oh mira los Sims gratis Finalmente por fin Puedo jugar ese juego Del cable a todo el mundo Y para que compres Todos los pasos Dirán Oh vaya Si quiero tener Una casa de campo Tengo que pagar 100 euros Joder Muchas gracias Electronic Arts Ahora dame un FIFA 28 Si FIFA 28 Que sea exactamente El mismo que el FIFA 1 O sea en fin No 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 chaval Que ahora se les mueve El pelo en los dedos A eso te iba A eso te iba Físicas de pelo Al pillarle la bola O sea en plan Se han movido mis dedos Joder que épico Literal Es que es la mejor Descripción posible Es la mejor Descripción posible de FIFA Pero prosiguiendo con esto Va a estar disponible Para PC, Xbox One Y Playstation 4 No saltamos a Next Gen Porque tampoco renta Y continuará viendo Contenido de pago Si Porque esto se llama EA Y como todo el mundo Lo diría EA Sports To the Game EA Sports Chine Game Que coño has dicho El mítico de EA Sports Has dicho Chine Game Chine Game Chine Game Es que It's in the Game Algo así dicen Creo que era To the Game No It's in the Game EA Sports To the Game Perfecto Vamos a buscar el siguiente Venga José Vamos a darle Vale Un momento Vale Ahora Socorro No estás ready Vale Nada Ahora La siguiente noticia rápida Si sabes rapidito Como no compras Pues eso Una compra Que novedad Que sorpresa Tencent y Sony Compran parte de From Software Que pasa Que se van a forrar Porque Porque From Software Es la compañía Que hizo el ring Y efectivamente Como van a ganar Goti al año Porque van a ganar Goti al año Eso espero Y si no los matamos Eso es O sea Como gane Como gane God of War Ragnarok Es que Antes de esto Estábamos hablando En plan De que El 2020 No Si El 2018 Perdón Fue un tongo Horrible En plan Un robo En plan Así Así me quedo Así Así O sea Como va a ganar El God of War 4 O sea Que es juegazo Yo lo admito Yo lo he jugado Y de hecho Lo he pasado En la dificultad máxima Con todos los trofeos Y todo Pero Red Dead Redemption 2 Otra vez Sé que Soy muy pensado En este juego Pero Es que es la hostia O sea Es que lo es Básicamente es que lo es Pero eso En plan Que el del ring Tiene que ganar Goti Y a que me refiero Con esto Que Sony Y bueno En plan Tencent También Sony y Tencent Se van a forrar O sea Es un 14% Que tú dirás Joder Un 14% Joder No se que Es una basura Pero es que Un 14% De yo que se Mil millones de dólares Pues es Mucho dinero Tu hermano no quiere Que God of War Gane el Goti Y me parece lógico Respetable Y comprensible Bueno No nos has dicho Porcentajes de compra Porque no lo compran entero No ya Ah vale No perdón Entonces me digo Perdón Y Tencent Del 16 16 con 3 Perfecto Vale Siguiente Tenemos una serie De Horizon Zero Dawn Para Netflix No hay mucha info Lo que sabemos es que viene A partir de 2024 Pero se espera ya de base Para 2025 Voy a graduarme Antes siquiera De que salga esta puta serie Ya No Pero bueno Aparte de eso Lo de Netflix Es como Quiero decir Netflix está partiendo Una relevancia increíble Sí pero es que Netflix está creando Un problema Pero es que está creando Un fondo de armario Estúpidamente absurdo Entonces está teniendo Una cantidad de contenidos Muy vasta Porque está comprando todo Vamos con más Nietzsche o Nietzsche ¿Qué es esto? Netis 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 Comprar Wanted Green ¿Qué cojones es Netis? Netis te la suda Es una compañía china De videojuegos Bien perfecto Hostia Pues Quantiques Son los que hicieron Helly Rain Y The Troop De Comhuman Y ahora están con Star Wars Eclipse Y los han comprado Unos chinos Siguiente noticia Perdón un momento Que han preguntado Que si la serie Esta de Horizon Va a ser animada O no Ni zorra La serie de Horizon En principio En principio No es animada Es como el Action El Uncharted De Tom Holland O sea como The Witcher Con Sí, correcto En principio ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué digo en principio? Porque apenas hay infos Es una serie Que está programada Para a partir de 2024 O sea quedan Más de dos años Para que salga Ni siquiera tenemos Elenco de actores Ni siquiera tenemos un ¿Sabemos que este participa? O que este ponemos Es que no sabemos nada Sabemos que es de Netflix Y que va a salir No sabemos nada más Vale, ahora sí Siguiente noticia Y es una noticia Que me flipa O sea Os lo he dicho antes En plan que os quedarais Porque es que esta noticia Viene dura Sácale, sácale Resulta que A partir de un meme Que sacó KFC ¿Vale? Como la mini nevera de Xbox Va a salir Un puto ordenador De KFC O sea ¿A qué me refiero con esto? Mira, escuchad Escuchad Que es un puto Intel Look 9 Extreme ¿Vale? Que suele costar como 3000 pavos O sea Es una locura O sea Niégamelo ¿Sabes? Niégamelo Es que es una locura A ver gente Cuando decís no Es que las compañías Hacen cosas para Merch Y no sé qué Tipo Mini nevera de Xbox Suele ser una cagada Ejemplo La mini nevera de Xbox Es que me encanta Esta mierda Pero la mini nevera de Xbox Tenía un ventilador Que era como Cuatro veces lo que necesitaban Porque simplemente Pues esa marca de ventiladores Dijo Pues me alió con vosotros Para poner los ventiladores A la mini nevera Tiene sentido ¿Verdad? Sí Vale Pues no había manera De apagar el ventilador Salvo que les enchufases la nevera Entonces claro Lo que tenía haciendo Se va a tomar por culo Pero es que hacía El ruido de un puto aeropuerto Esa mierda Como una Play 4 Másicamente Como el triple Entonces La gente estaba en plan ¿Puedo apagar el ventilador? Y Xbox en plan No Y bueno Siguiendo con la noticia En plan Tiene una SSD de un tera De Seagate Lo siento Seagate no Gracias He tenido muy malas experiencias Con Seagate Pero lo mejor de todo Es que literalmente Sirve para guardar pollo O sea Que tiene un compartimiento Es que os podríamos Poner una foto ahora mismo Porque creo que no tenemos ninguna Si podríamos Podríamos Por favor pon la foto En plan del modelo En plan Que puedes meter pollo Para que se mantenga O cualquier otra cosa O sea Claro Mantiene en plan La temperatura del producto Que metas Y bueno Y tiene metida En plan Debajo de donde tiene El compartimiento Del pollo Tiene una tarjeta gráfica De Asus Que aún no se sabe Cuál va a ser Pero bueno Dicen que va a ser 4K retracing Y que tendrá soporte De pantallas Para 240 Hz 4K 240 Hz Es una bestia Pero 4K 240 Hz Es una bestia Hay muy pocas cosas Que tiran eso Muy pocas cosas Vamos a ver las imágenes Mira esto Por favor O sea ¿Veis esa locura? Íñigo ¿Por qué la cámara está cropeada? No lo sé Ahora es cuando Daniel ha dicho Una verdad muy grande Y era lo que yo quería sacar Que es Si pones componente Stop de gama Te cocina el pollo Es que mira eso Tío O sea Que parece coña Tío Que yo veo eso Y digo Ni de coña Sacan eso al mercado O sea Que mira Que si tuviera pasta Lo compraría por el meme Solo por el meme Pero como si un pobre mea Pues no lo va a comprar Yo propuse comprar La mininemora de Xbox Para este estudio Pero es que si de base Hace ruido el ventilador Que tenemos ahí fuera Imagínate eso Si Un poco vasto todo Un poquito muy vasto Conclusión KFC Ordenador La turbopolla Posiblemente Entre el polvo que tenga La humedad que saque el pollo Y no sé qué Se te va a joder el ordenador En cuatro días Pero El meme está ahí El meme está ahí El meme está ahí Aparte Muy impresionante Yo creo que le van a meter Compone de estope de gama Y ningún puto ventilador Para que cocine el puto pollo No Se te quema la gráfica ¿Y qué haces? Que se te queme la gráfica ¿No has visto el meme? Ha habido un pavo Al que se le ha Quemado la gráfica Pero no de quemarse De Oh no mierda Se me ha quemado la gráfica No 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 Que ha ardido Fuego En ordenador De hecho Te lo mostré yo Ese meme Correcto Pues eso ¿Qué más tenemos? Tape en física Nuestros amigos de Black Chili Goat Van a sacar Su jueguito Para Play 5 Distribuido por Meridian Games También ya de paso Que también los conocemos Un saludo Para Black Chili Goat Y para Meridian Games También Y nada Es que no tenemos Mucho más que comentar Va a ser también Una edición especial La podéis reservar ya La puta hostia Lo hemos jugado en streaming Podéis ir a verlo Podéis ir a ver De todo sobre tape Porque es La hostia del juego de miedo Perfecto Más cuestiones Más presentaciones Hubo un Ubisoft Forward Que nos la suda completamente Pero queremos comentar Ubisoft 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 Me la sudo la fecha Es que me la sudo la fecha Te las duda todo Porque ha habido Un mogollón de presentaciones Y de movidas Pero solo ha puesto Este sinvergüenza Solo ha puesto No me voy a tragar Dos horas de poquito Termanía para consolas Y plataformas de juego La nube Aparte de ¿Qué consolas? O sea Quiero decir Vamos a Consolas de generación antigua Consolas Consolas de Xbox One Play 4 Xbox Series X y S Xbox One Play 5 Play 4 Stadia y Amazon Luna Pues cuando anunciaron Cuando anunciaron esto Que fue cuando lo vi yo El Stadia Sí, Stadia era una Sí, lo he puesto en la nube Pero el Next Gen No se mencionó Ni siquiera se mencionó El Actual Gen Next Gen ¿Qué más? El 15 aniversario Se ha inscrito Van a celebrar Con un juego para móvil Con una colaboración Con Netflix Y con 6 nuevos proyectos De los cuales espero muy poco En torno a eso Pero también hubo cosas Como The Crew 2 Hubo cosas como The Crew 2 no es nuevo Jazz Dance 2023 Me la suda el Jazz Dance Como Brawlhalla Brawlhalla está bien El Brawlhalla es un juego gratis Que sale hace como 5 años Ya, pero está bien O sea, es que es como En la presentación de Nintendo Tampoco han puesto Que han puesto Actualización gratuita Para el Mario Strikers Porque me la suda Porque es una actualización gratuita O sea Que me menciones Brawlhalla Que es un juego de hace 4 años En una presentación De este septiembre Cuando va a salir Una serie 40 de NVIDIA ¿De qué coño vas, tío? Tendría que ser ilegal Mario en Rabbids Sparksoft Que me la suda Que es el mismo juego Que se anunció en marzo Que me la suda Y Ubisoft tiene un mes gratis Es que a nadie le importa La suscripción de Ubisoft Vale, pues si no te importa Esta cosa ¿Por qué la pones en NVIDIA? Porque vamos a mencionar Precisamente para meterle mierda Porque de eso se basa esto De decir Esto está bien Esto está mal Y Ubisoft Forward Estuvo muy mal Literalmente Profesionalismo periodístico Literalmente sí Profesionalismo ¿Qué tipo de frases? What the fuck ¿Ese concepto existe? Profesionalidad Gracias Es lo mismo A ver, lo siento, ¿vale? Yo vengo de otro sitio Donde podemos decir esa palabra Sí ¿Sabes dónde están los assassins Que te faltan? Los ha regalado Ubisoft ¿Sabes qué es lo peor? Que tengo esta discusión Todos los días Todos los días Así que no pasa nada Yo te pido perdón Por no aceptar Tus expresiones Expresiones Que también son correctas Luego a mí me mete mierda Sí, sí A mí me mete mierda Pero por todas partes A ti te mete mierda Porque tienes un estropajo en la boca Y encima hablas rápido No, lo que pasa es que hablo rápido Por eso No, tengo un estropajo en la boca Porque hablo rápido O sea, contexto Es diferente No es tengo un estropajo en la boca Es que hablas así rápido Porque el tío puede estar sembrando No para hablar así rápido A veces no lo escucho, tío Es increíble La forma en la... Te está costando Te está rayando Muy bien O sea, podríamos hacer ahora mismo Una prueba de hablar Como hablagáis Que es que es imposible Yo me trabaría bien Yo no te va tan rápido Yo no podría... ¿Completamente absurdo? Sí ¿Me importa? No Vale, entonces Lo último que tenemos ya para comentar Es el Ancora Lost Days El último juguito de Chivig Que es su nuevo proyecto básicamente Pero tienen otros dos en camino Que son el Make and the Witches Mountain Que es el primero Y luego el otro que aún no han presentado Aún no han presentado En plan El resto de cositas que tenemos para comentar Pero también está muy guapo No, de hecho Corrijo Es el Little People creo que es Se lanza el Ancora Lost Days Para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Windows ¿Cuándo? Hoy En plan Ya Está a 16 pavos hasta el 23 de septiembre A correr, gente Vamos Especificaciones recomendadas Porque no exige, tío Porque es un juego muy bonito Pero no os va a exigir Tener un PC de la NASA Un i5 No han puesto de Keyen 4 GB de RAM Una GTX 660 Iba a decir 630 No, 660 Asequible Completamente O sea, lo puedes jugar en el portátil de clase Sí, puedes jugar en el portátil de clase Confirmado Por lo tanto Gracias, gracias Id Y jugadlo Porque cada vez están sacando proyectos más guapos Porque los vamos a tener para una entrevista Porque me encarnaré personalmente de ello Y porque son Muy monos ¡Vámonos! Eh, por si Fuiste baneado Fuiste autobaneado He sido silenciado por el Bueno, en fin Vamos a ir terminando este programa ¿Qué querías decir, José Andrés? Que te hemos cortado Iba a decir otra cosa En plan Otra cosa del mundo de los videojuegos en general Es en plan Que No sé si lo habéis dicho ya en Game and Run Porque la verdad El último capítulo no me lo he visto Justo el último En la anterior a este En plan El último de la temporada anterior Sí, sí, ya Escusas No me lo he visto ¿Vale? Escusas Pero el Ark 2 Tiene una pintaza Una pintaza Pues mira, cuando lo tengamos Lo jugaremos Y lo diremos ¿Qué te parece? Me parece de puta madre Me parece de la hostia Jolísima Pues como siempre Nos despedimos ya Después de Íñigo Haz un poco más orgánico No te cortes ahí ¿Qué quieres que haga? Recuerden Señores y señores Primero, punto número uno Que pueden contactar con nosotros En Gaming Room Barra baja ed En Twitter Y en Euskadi Digital El jingle de contacto es verdad Donde hay Y segundo Que también pueden colaborar con nosotros En Twitch Suscribiéndose Tanto con Prime como sin Prime En Twitch.tv Barra Euskadi Digital Además Con contenido exclusivo Las grabaciones de los directos Con Pre y Post Programas especiales Backend Y tal El drop también viene Viene todo Está todo ahí Me encanta Porque precisamente Tienes presión Para potencia de fuego Íñigo Al like Por favor Y gracias Yo no cuadro tan también Porque mi cerebro No va tan claro En fin También os digo También os digo una cosa Sí Íñigo Muchas gracias Pero voy a repetir Porque sí Es importante lo del Twitch En plan Patreon no Ya explicamos por qué Si queréis Si queréis saber el por qué Os suscribís al Twitch Y así lo escucháis en el último baque De hecho Ese episodio creo que está Libre para todo el mundo En el Patreon Porque vamos a cerrar el Patreon Nos explicamos por qué Pero el Patreon En 5 o 6 días Va a dejar de existir Correcto Entonces gente Suscribíos al Twitch Porfa Además estamos en proceso De crear emotes De roles y demás Entonces va a estar bonito ¿Vale? Para que podáis también colaborar Otra cuestión Sobre el jingle de contacto Los episodios de Gaming Room A partir de ahora Van a estar A partir de Básicamente cuando esté Este publicado Van a estar En una nueva Maravillosa web Que estamos haciendo Pero el link sigue siendo el mismo El link es el mismo O sea tú entras a Gamingroom.euscadigital.eus Y ahí aparece todo Pero ahora está todo Bajo el paraguas De la web principal Euscadigital.eus So No va a cambiar nada En teoría Todo va a seguir igual Estamos haciendo pruebas Y parece que todo sigue igual Pero ahora Cuando entres a buscar Gaming Room Hay otras cosas Que es el propósito De esa cosa Correcto Por lo tanto Ahora sí Vamos a Coger potencia de fuego Íñigo Es que no puedes hacer esto Porque ahora no puedo cuadrarlo Me da igual No pasa nada Vamos a hacerlo bien No vamos a hacer el final No vamos a hacer el final bien Entonces ahora sí Agradecer a todo el mundo Vamos a empezar por partes A Miquel Como siempre Por su producción Hoy no está aquí Pero da igual Porque nos ha abierto la puerta La producción ha sido ácida La producción ha sido ácida Porque nos ha abierto la puerta Entonces Gracias Miquel Como siempre Por el trabajo que haces Gracias Íñigo Por estar con nosotros Hoy Aquí de sonido De colaboración De todo De meternos mierda Yo podría estar como Miquel En Nauca Y no puedes No lo puedes Me ha quitado ese privilegio Oye que el que estaba atado Era yo Bueno Perdóname Yo llevo atado A esta radio Casi Bueno Más de 10 años Sin esposa Correcto José Andrés ¿Cómo ha sido tu experiencia En el programa de hoy? Pues oye Pensaba que iba a salir peor De lo que O sea Salió mejor de lo que esperaba Hasta ahí Vale No sé Me ha molado Y volveré La verdad es que No vamos a tener para esta temporada 4 Le voy a poner yo nota Porque ya he visto tantos pasos por aquí Que le voy a poner yo nota Íñigo Me cago en tu putísima desgracia ¿Qué pasa? ¿Te vas a meter conmigo? Sí A ver Top tier Top tier No espera Íñigo Top 3 invitados No no Top 1 invitados Ah bueno Borja Arbor No Aitor Aitor A ver Aitor Es respetable Pero vamos Top 3 Fijo O sea Seguro Vamos Ya te explico yo lo colore Para que tengas por aquí el top 3 Pero muy bien Muy bien Entonces Dicho todo esto Te digo una cosa Te digo otra cosa Te digo otra cosa más Dado que es tu primer programa Y has recibido un sueldo Bueno un sueldo Que no vamos a decir Un sueldo de Monster Un sueldo de Monster Para el próximo programa Te vamos a duplicar el sueldo Es decir De nada Vas a pasar a nada Vamos Por el 2, 0, 2 Si es el 12 Ahí está Perfecto Y ya está Entonces Agradecer como siempre A los oyentes Por estar ahí Por acompañarnos Por escucharnos Por comentar en el chat Por suscribiros Y por todo lo del mundo Nos vemos muy pronto Con muchas más mierdas Y En dos semanas Dentro de dos semanas Con los que visitar Gaming Sarean vuelve También esta semana que viene Sarean vuelve Sí la semana que viene Correcto Y lo dicho Como ha dicho Íñigo Pero yo voy a recapitular Nos podéis encontrar en el Twitter En el Twitter de Gaming Room En el Twitter de Euskard Digital También solemos hacer sorteos Solemos hacer de todo Subimos mierdas Estoy muy activo en el Twitter Y Está muy activo En el resto de redes También YouTube Y el correo Nos podéis escribir Así que más noticias Eventos Curiosidades Y entrevistas Dentro de muy poco ¡Nos vemos! Esa frase no tiene más que aquí las gritas Ya No, no, no O sea, te voy a poner el drop otra vez Lo hago yo si quieres Lo hago yo No, no Necesito hacerlo yo por orgullo Es orgullo Es orgullo Pero coño Tiene que llegar bien si lo grito No, no, no No lo grites Es que más noticias Eventos Curiosidades Y entrevistas Dentro de muy poco Como siempre Nos vemos Ahí lo has cuadrado bien Ahí estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!